Todas las naciones hablan de tu nombre Todos el creado confiesen que eres Dios Todas las criaturas se rinden a tu nombre Todo el firmamento confiesen que eres Dios Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres digno Confesamos que tú eres santo Y digo alaberes tú Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey asombroso Todas las naciones hablan de tu nombre Todos el creado confiesen que eres Dios Todas las criaturas se rinden a su nombre Todo el firmamento confiesen que eres Dios Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres digno Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres santo Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey asombroso Cantare, gritare, gloria Gloria, gloria Cantare, gritare, gloria Gloria, gloria Cantare, gritare, gloria 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 Quisarra Quisarra Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey asombroso Tu nombre es digno, Rey asombroso Tu nombre es digno, Rey asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey asombroso ¡Asombroso! ¡Asombroso! Queremos ver tu gloria Queremos escucharte hablar Y hoy sentir tu espíritu Mover, mover Queremos ver tu gloria Queremos escucharte hablar Y hoy sentir tu espíritu Mover, mover Y entrar ante tu trono Y adorarte en corazón Nos mostramos en tu presencia Y entregamos todo a ti Señor Queremos ver tu gloria Queremos ver tu gloria Queremos escucharte hablar Queremos ver tu gloria Y hoy sentir tu espíritu Mover, mover Y entrar Y entrar Y adorarte en corazón Nos mostramos en tu presencia Te entregamos todo a ti Señor Y entrar Y entrar Y entrar Ante tu trono Y adorarte en corazón Nos mostramos en tu presencia Nos mostramos en tu presencia Y entregamos todo a ti Señor Sentir Sentir tu paz Sentir tu paz Ser cambiados Por el amor que nos salvó Redimidos hoy Cantaremos de tu gran poder Señor Sentir tu paz Ser cambiados Por el amor que nos salvó Redimidos hoy Y cantaremos de tu gran poder Señor Y entrar Ante tu trono Y adorarte en corazón Nos mostramos en tu presencia Y entregamos todo a ti Señor Eres rey de mi corazón Dueño eres de mi canción Soy esclavo de tu amor Tuyo soy Tuyo soy De ti nunca me soltaré Y a tu lado yo viviré Solo quiero agradarte a ti Con todo mi ser Me rindo a ti Jesús Me rindo a ti Jesús Soy tu Mi corazón Vivirá por ti Digo sí Digo sí Digo sí A tu voluntad Digo sí Digo sí a tu dirección Digo sí Al oír tu voz Digo sí A tu voluntad Yo digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección Digo sí al oír tu voz, sí señor Mi confianza está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí Autor y consumador de mi fe, eres para mí Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz Mi mirada está fija en ti, no se desviará Me rindo a ti Jesús, soy tuyo Mi corazón vivirá por ti Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar Yo digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar Digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz Sí señor Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí señor Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí señor Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar Digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar Digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz Sí señor Digo sí a tu palpitar Digo sí, digo sí al oír tu voz Digo sí, 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 yo digo sí al oír tu corazón Cúbreme alrededor Su presencia ilumina todo lo que soy Es tu luz que me envuelve Llena mi corazón Mis tinieblas venciste con tu salvación No temeré, en ti confiaré Y llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Y llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida eres Esperanza de vida eres Esperanza de vida eres tú Eres sol de justicia Mis ojos pueden ver Que venciste la noche como el amanecer Y no temeré En ti confiaré En ti confiaré Y no temeré En ti confiaré Y llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Esperanza de vida eres Esperanza de vida eres La esperanza de unida eres tú Hoy en ti me encuentro Seguro estoy Estoy completo En tu amor Y llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Y llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida eres Esperanza de vida Eres Esperanza de vida Eres tú Esperanza de vida En la fuerza O en debilidad En la calma O en la tempestad Yo sé Nunca me dejarás En la espera O en el recorrer En el día O en la noche ser Yo sé Nunca me dejarás Nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga Lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga Venga Lo que venga O en la temperatura Oh 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 En la espera En el recorrer En el día o el anochecer Yo sé, nunca me dejarás Nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Creo en ti y en tu amor Creo en ti, eres mi Dios Creo en ti y en tu amor Amor Creo en ti, eres mi Dios Una y otra vez te cantaré Otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga, lo que venga Oh, 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 oh Aleluya, el que me salvó y mi pasado borró Su muerte trajo mi redención y hoy puedo cantar Gloria a mi Dios, Gloria a mi Dios, Gloria a mi Dios Soy libre, Gloria a mi Dios, Gloria a mi Dios Soy libre, me hiciste libre, soy libre Yo soy libre, soy libre Aleluya, el que me salvó y mi pasado borró Su muerte trajo mi redención y hoy puedo cantar Gloria a mi Dios, Gloria a mi Dios, Gloria a mi Dios, soy libre Gloria a mi Dios, Gloria a mi Dios, Gloria a mi Dios Soy libre, me hiciste libre Me hiciste libre Yo soy libre Soy libre Gloria a mi Dios, Gloria a mi Dios, Gloria a mi Dios Soy libre, me hiciste libre Me hiciste libre Yo soy libre Me hiciste libre Yo soy libre, yo soy libre, libre Me hiciste libre Mi Dios, Gloria a mi Dios, Áρvaez está las sluñas, tu espinias, tu espiadas, ch'otad se karregende, ¿usted es desear solo? ¿Cómo puedo callar cuando me amas tanto? ¿Cómo puedo callar cuando siento tu amor? ¿Cómo puedo callar cuando me amas tanto? ¿Cómo puedo callar cuando siento tu amor? Tu amor me envuelve como un torbellino Tu amor me envuelve como un torbellino Es una revolución el corazón Que quema y me envuelve para amarte Yo también a ti Es una revolución el corazón Has cambiado mi desierto Por ríos de agua ¡Viva! ¿Cómo puedo callar cuando me amas tanto? ¿Cómo puedo callar cuando siento tu amor? ¿Cómo puedo callar cuando me amas tanto? ¿Cómo puedo callar cuando siento tu amor? Tu amor me envuelve como un torbellino Tu amor me envuelve como un torbellino Es una revolución el corazón Es una revolución el corazón Que quema y me envuelve para amarte Yo también a ti Es una revolución el corazón Tú has cambiado mi desierto De ríos de agua ¡Viva! ¡Viva! Has cambiado mi desierto Es una revolución el corazón Es una revolución el corazón Que quema y me envuelve para amarte Yo también a ti Y es una revolución el corazón Has cambiado mi desierto Has cambiado mi desierto Tú has cambiado mi desierto Has cambiado mi desierto Es una revolución el corazón Que quema y me envuelve para amarte Yo también a ti Es una revolución el corazón Es una revolución el corazón Tú has cambiado mi desierto Por ríos de agua ¡Viva! 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 Yeah! Se compara con tu amor, tu amor Más que suficiente es tu amor, tu amor Nada nos separa de tu amor Constantemente eres fiel Eternamente obras para nuestro bien Confiamos siempre en tu bondad Y por tu gracia hoy podemos declarar Tu amor, tu amor Nada se compara con tu amor, tu amor Más que suficiente es tu amor, tu amor Nada nos separa de tu amor Constantemente eres fiel Y eternamente obras para nuestro bien Confiamos siempre en tu bondad Y por tu gracia hoy podemos declarar Tu amor, tu amor Nada se compara con tu amor, tu amor Más que suficiente es tu amor, tu amor Nada nos separa de tu amor Ni la vida, ni la muerte Nada nos separa de tu amor De tu corazón Ni lo alto, lo profundo Nada nos separa de tu amor, tu amor Nada nos separa de tu amor, de tu corazón Tu amor, tu amor Nada nos separa de tu amor Oh, 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 ohiktos ¡Estamos felices! Y ese es un motivo para avanzar en la presencia del Rey de Reyes Aleluya Oh, oh, oh Conmigo aquí Cuando sale el sol y a la noche sé Cada día Dios te alabaré Con cada litro en mí, tu amor siempre anunciaré Y mientras tenga fuerzas, tu obra en mí declararé Tú vives en mí, soy libre al fin Llenas mi ser con tu presencia Hoy danzo para mi rey Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo es tuyo, Dios Te alabaré Con cada litro en mí, tu amor siempre anunciaré Y mientras tenga fuerzas, tu obra en mí declararé Tú vives en mí, soy libre al fin Llenas mi ser con tu presencia Hoy danzo para mi rey Tú vives en mí, vivo por ti Sacias mi ser con tu presencia Hoy danzo para mi rey Jesús tomó tu lugar en la cruz Aleluya Jesús tomaste mi lugar Tu mano me alcanzó Nunca de ti me soltaré Tu amor me transformó Jesús tomaste mi lugar Tu mano me alcanzó Nunca de ti me soltaré Tu amor me transformó Yo lo iré Tú vives en mí, soy libre al fin Llenas mi ser con tu presencia Hoy danzo para mi rey Tú vives en mí, vivo por ti Sacias mi ser con tu presencia Hoy danzo para mi rey Hoy danzo para mi rey Hoy danzo para mi rey Para mi rey Sobre todo estás tú El universo corre a ti Se rinden los reinos solo a tu voz Mi reino no es de aquí Mi tesoro está en ti Eres rey y eres Señor Que tu gloria brille Que la tierra cante Que tu reino venga Y que tu pueblo grite El cielo gobierna Oh 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 El cielo gobierna Oh 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 A ti se doblará Que tu gloria brille Que tu gloria brille Que la tierra cante Que tu reino venga y que tu pueblo grite El cielo gobierna, oh, el cielo gobierna El cielo gobierna, oh, el cielo gobierna Cantamos Aleluya nuestro Rey Cantamos Aleluya nuestro Rey Cantamos Aleluya nuestro Rey Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya nuestro Rey Cantamos Aleluya nuestro Rey Cantamos Aleluya nuestro Rey Cantamos Aleluya, Aleluya El cielo gobierna 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 en mí El cielo gobierna en mí Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios El cielo gobierna en mí El cielo gobierna en mí El cielo gobierna en mí Música Al Dios grandioso, majestuoso, entregamos todo nuestro corazón Música Al Dios grandioso, poderoso, levantamos toda nuestra adoración Música Al Dios grandioso, poderoso, levantamos toda nuestra adoración Música Eres bien, no cambiarás Tu poder es real Solo a ti Damos hoy Todo el honor es rey Al Dios grandioso, majestuoso, entregamos todo nuestro corazón Música Al Dios grandioso, poderoso, levantamos toda nuestra adoración Música 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 Es real, solo a ti Te damos hoy, todo el honor es rey Toda la gloria, alabanza, hoy tu iglesia te exalta Toda la gloria, alabanza, hoy tu iglesia te exalta Toda la gloria, alabanza, hoy tu iglesia te exalta Toda la gloria, alabanza, te levanta a ti Eres fiel, no cañarás Tu poder es real Y solo a ti, te damos hoy, todo el honor En el cielo, no cañarás Tu poder es real Solo a ti, te damos hoy Todo el honor, eres rey Solo tú eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel No cañarás No cañarás No cañarás Tu poder es real Siempre es real Solo a ti, te damos hoy Todo el honor, eres rey Todo el honor, eres rey Fluye en mí Santo río Santo río de Dios Ven aquí Y llena mi corazón Y haz en mí Lo que tengas que hacer Fluye en mí Fluye en mí Santo río de Dios Fluye en mí Fluye en mí Santo río de Dios Mucho desigione Lo que te malzca Ven aquí Y llena mi corazón 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 Santo río de Dios Quiero más, quiero más de ti Jesús Quiero más, quiero más de ti Jesús Lléname, Espíritu Santo Lléname, cúbleme Espíritu Santo Cúbleme, lléname Cúbleme, Santo río de Dios Quiero más Lléname, Jesús Lléname Lléname, lléname de ti Oh, 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 oh Lléname, lléname Cúbleme Lléname, Espíritu Santo, lléname, cúbreme, lléname, santo río de Dios. Lléname, cúbreme, santo río de Dios. Gracias. Gracias.